El Seguro Mirando a la gente que pasa por la calle Y soñaba ¿A dónde van? ¿Qué hacen? ¿Qué piensan? ¿Qué harán? ¿Tú ves el camino? Al andarte hacia el camino Mientras los pájaros volverán La claridad del sol me despierta Todo es un sueño Space in the place, London Hasta la salir... Dangerja Amor Tenemos que hacer que ser la que está allí Haz de la noche A la maison perder Ver awesome Fur steel Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.